El concejal de Cultura del Ayuntamiento de los Barrios, Manuel Molina, ha inaugurado esta mañana en la Biblioteca Municipal la muestra El Arte sin Fronteras del pintor afincado en el municipio Daniel Saucedo Hernández. Molina ha estado acompañado por la delegada de Economía Elena Andrades y la de Juventud Sara Lobato. Esta exposición está compuesta por 12 obras de pintura y dibujo y en algunas se reflejan detalles de lugares de los barrios, como la fachada principal de la Plaza de Toros la Montera. La obra estará expuesta hasta el 14 de noviembre y el horario de visita es de mañana y de tarde. Molina ha agradecido a Saucedo su idea de exponer en los barrios y ha animado a los vecinos que acudan a ver esta muestra que es su primera exposición en solitario. Por nuestra parte, bueno, desearle mucho éxito en esta exposición que la ha hecho anteriormente en otras poblaciones, ahora nos viene aquí a los barrios y, bueno, estamos encantados de que una persona que día a día se ha forzado, ha trabajado por superarse a sí mismo, a su reto, son sus inquietudes también las que le han hecho traernos esta exposición. Saucedo es natural de Chiclana de la Frontera y tiene 34 años. Sus primeros años en el aprendizaje de pintura y dibujo los dio a los nueve en su colegio. Llegó en el 2012 al campo de Giroaltar, concretamente a campamento. El artista actualmente reside en los barrios desde julio del 2013, donde ha continuado su formación en la pintura y el dibujo con una pintora barreña. Saucedo domina técnicas como el dibujo, la pintura de carboncilla, pintura al pastel al óleo o acrílica.